Tigres Femenil, la vecina de las actuales campeonas, las rayadas, están preparando ahora sí los bombazos de la liga. Luego de estar a poco de entrar en acción con la pretemporada de cara a la apertura 2024, el conjunto universitario, pues busca de nueva cuenta regresar a lo más alto y mantener la monarquía en el circuito rosa. Por eso te estaremos platicando qué futbolistas va a integrar, a qué futbolistas va a buscar en este mercado de fichajes de cara al siguiente semestre. Asimismo, rayadas de Monterrey, actuales campeonas, siguen reforzándose. Al parecer, en la liga MX Femenil serán los dos clubes que estarán reforzándose de gran manera a falta de lo que haga las águilas de la América Femenil y también por parte de Chivas Femenil que pueda responder con fichajes bomba. Mismo caso que las Tuzas del Pachuca. A continuación estaremos platicando de estos nombres. Antes de ello, no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén al tanto de lo que acontece en la liga MX Femenil. Así como seguirnos en nuestra página de Facebook. Dejar su like, sus comentarios. Aquí abajo, qué piensan de cada fichaje que estaremos platicando. Así como seguir en mis redes sociales como Diego Ivey. Ivey con Y y V. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil. Les comentaba en la introducción de este video de rumores, fichajes y bajas de la liga MX Femenil. Que Tigres prepara bombazo. Prepara bombazo para competirle a las actuales campeonas. Las rayadas de Monterrey. Luego de este fracaso de no estar en la gran final. Así se considera por parte de los aficionados. Fracaso en Tigres Femenil al ser las monarcas del circuito rosa. Bueno, ¿por quién va el conjunto felino? Nada más y nada menos que por Irene Guerrero. Esta futbolista española que de acuerdo a información de Paco Ánimas. Sería el fichaje bomba de Tigres Femenil. Les platico un poco de esta jugadora. Bueno, milita en uno de los equipos más importantes del mundo. El caso del Manchester United. Esta jugadora nacida en Sevilla en el año 1996. Por lo tanto, tiene 27 años. Perdón, 28 años. No, 27. Va a cumplir los 28 en diciembre. Y, bueno, se desempeña como cetrocampista en la liga inglesa. Ya les comentaba, en el Manchester United. Y también es considerada por la selección española desde el año 2019. Fue parte del mítico plantel que se coronó en la Copa del Mundo en el año 2023. Disputado en Nueva Zelanda y Australia. También ha sido capitana de la selección. Y ganó la Copa de la Reina con el conjunto del Atlético de Madrid. El club donde se vio su mejor temporada como futbolista. Ha pasado en el Real Betis y en el Levante. Ambos clubes de la liga española. Posteriormente en el Atlético de Madrid por un año. Y pasó a formar parte del Manchester United del 2023 hasta la actualidad. Sin embargo, lo que se vive en torno a la futbolista no es favorable. Inclusive, poca actividad. Poca actividad con la futbolista española. Por lo que Tigres Femenil ha puesto los billetazos para que llegue al conjunto Reggio Montano. Esto con información de Paco Ánimas. ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Sin duda alguna, sería un bombazo para la Liga MX Femenil. La contratación de Tigres. Y por qué no pensar que ahora sí estarían peleando por el título. No peleando. Sí o sí ganar el título. Considerando que tienen también a la delantera española Jennifer Hermoso. Aprovechando que estamos platicando de este equipo del norte. Paco Ánimas, quien es un reportero que está al pie del cañón. También adelanta que Silvana Flores. Así es. Silvana Flores, hermana de Tatiana Flores. Hermana de Marcelo Flores. Estaría llegando al conjunto de Tigres Femenil. Bueno, con esta situación serían los tres hermanos reunidos en un mismo club. En la misma institución. Uno de ellos en el primer equipo de la varonil. Otra en la Liga MX Femenil. Siendo su compañera en este caso. Algo que quiero mencionarles. El por qué ustedes estarán preguntando. ¿Cómo es que Tigres Femenil acepta esta situación? Bueno, el padre de Marcelo Flores. Es el representante de los tres. Es su hijo y sus dos hijas. Por lo tanto, la relación en cuanto llevó primero a su hijo Marcelo Flores. Al conjunto de Tigres. Pues benefició para que llegara Tatiana Flores. Posteriormente se cierra el trato para que llegue Silvana Flores. Una futbolista que tuvo paso con Rayaz de Monterrey. No pasó gran cosa. Llegó al conjunto del Mazatlán. Tampoco pasó gran cosa. Y ahora será una apuesta. Yo considero apuesta para Tigres Femenil. Vamos a ver qué sucede en esta situación. Cómo le va a la futbolista. ¿Qué piensan ustedes de esta negociación en incluir a Silvana Flores? Con ello, la institución tendrá a los tres hermanos. ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Ya saben, con todo gusto los estaré leyendo. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil. Platicábamos del equipo del norte de Tigres Femenil. Y en esta ocasión no nos vamos a mover de esta región. ¿Por qué? Vamos a platicar de Rayaz de Monterrey. Bueno, en los días recientes dieron a conocer el fichaje de Selly Carce. Proveniente del Atlético de San Luis. Una futbolista con mucha experiencia en el circuito rosa. Ya que inició con Chivas Femenil. Fue campeona en su primera temporada. Posteriormente pasó a los Rajineros del Atlas. Filial. Filial de... Las Rajineros del Atlas es acérrimo rival de Chivas. Ahí estuvo durante gran tiempo. Y luego concretó su estadía en el Atlético de San Luis. Antes de llegar a las Rayadas de Monterrey. Y con ello, Rayadas también cerró a otra futbolista. O sea, que no ha hecho oficial, pero que se filtraron las fotografías entrenando en el barrial. ¿De quién se trata? De Ana Gaby Paz. ¿Por qué les daba el contexto de Selly Carce? Porque también Ana Gaby Paz llega de las Rajineras del Atlas. Una arquera que militó desde que inició la liga hasta este instante con el mismo club. Experiencia la tiene. Vamos a ver cómo le va para competir por el puesto en las Rayadas de Monterrey. ¿Qué piensan de esta arquera? Si la han visto... Bueno, seguramente los que siguen la Liga MX Femenil desde que inició la conocen a la perfección. Ya que era titular durante todo el tiempo en el equipo de los Rajineros. ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Con todo gusto los estaré leyendo. Y bien, llegamos a la parte final de este video respecto a rumores. Fichajes y bajas de la Liga MX Femenil. Se vienen muchos movimientos en estos días. Ya conforme vayan avanzando los días y que los clubes que fueron eliminados en las últimas instancias regresan a la pretemporada, pues comenzará el largo trabajo por tener nuevas caras en sus filas. ¿Qué piensan de los nombres que platicábamos? Irene Guerrero. Fichaje Bomba. El caso de Silvana Flores. Rayadas de Monterrey. Perdón, Tigres Femenil. Y Rayadas de Monterrey. Lo hará con Ana Gaby Paz. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Con todo gusto los estaré leyendo. No olviden suscribirse al canal. Seguidme en mis redes sociales como Diego Ivey. Saludos.